No te pierdas, la gran venta nocturna de Construmart. Lunes 30 de noviembre, desde las 14 horas. Cientos de productos con descuentos desde un 5 y hasta un 70% en todas nuestras tiendas. Lleva 3 y paga 2 en todas las pinturas formato galón. Lleva 5 y paga 4 en todo revestimiento. Ofertas válidas con todo medio de pago. Construmart. Grandes productos, bajos precios.